Cuando estás frente al altar, piensa, hermano, te habla Dios. Si le amas de verdad, dale ya tu corazón. No le des solo tu mente, no le des solo tu oído. Piensa que Dios te ha pedido, hijo, dame el corazón. No le des solo tu mente, no le des solo tu oído. Piensa que Dios te ha pedido, hijo, dame el corazón. Hijo, dame el corazón.